Hasta octubre de este año, la llegada de turistas al país se tradujo en 89.607 visitantes, según la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Y eso significa un 5.9%. De total que llevamos de enero a octubre, 1.055.121 para un incremento de 7%. Acuérdense que nuestra meta es de 1.300.000 y que queremos 440 millones de divisas. Al mes de septiembre, porque no hay otro trimestral que nos dan las divisas, llevamos alrededor de 380 millones de dólares de divisas, lo cual creo que definitivamente vamos a cumplir con la meta. Sin embargo, mientras por un lado se ha mantenido la promoción turística de Nicaragua en el exterior, por el otro el gobierno ha optado por incrementar los trámites burocráticos para los extranjeros. Nosotros le hemos dicho ya a la presidencia que este tipo de medidas son medidas que efectivamente alguien con una visión no civil, sino más con una estructura militar, está queriendo imponer en el sistema migratorio de nuestro país. Y el llamado que ya hicimos y seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo es para que nos volvamos un país abierto y no un país con este tipo de medidas.